Hola que tal, yo soy Piedrogas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo Ahora estamos en la misión La Biblioteca, una misión que muchos te dirán que es muy complicada o tal vez la más difícil de Halo 1 Pero honestamente es bastante sencilla y más si aplicas estos trucos que te voy a enseñar Entonces el tiempo par es de 25 minutos, bastante generoso, así que veamos que podemos hacer Vámonos de aquí y comencemos Primero que nada vamos a empezar con un salto de granada, este no es muy difícil A mi me gusta lanzar la granada en esta rampa, brincar y llegar a este bloque Muchos otros lo que hacen es lanzar la granada justo a la esquina del bloque Para que rebote aquí, después hacer el brinco y llegar acá arriba Honestamente no importa lo que prefieras hacer, el chiste es llegar arriba del bloque Ahora vamos a hacer este brinco, no es muy complicado Solo tienes que saber que Halo 1 tiene un pequeño lag a la hora de brincar Entonces quieres brincar un poco tarde para después agacharte y poder aterrizar aquí Es importante que cuando te agaches lo hagas justo al final del brinco ¿Por qué? Porque si tú te agachas muy temprano lo que va a pasar es que vas a perder velocidad No sé si puedes notar ahorita, como pierdes velocidad no vas a llegar Entonces agáchate justo cuando vayas a llegar Ya que llegaste acá arriba sigue este camino, no es muy complicado Dirígete a esta puerta y aquí va a haber 4 floods Van a haber 2 carriers y 2 floods humanos Mata al carrier de la izquierda y a su flood Entonces mato a este pato y genial, se murió él también ¿Quieres dejar vivo al de la pistola de plasma? Es importante dejar vivo al de la pistola de plasma Escóndete, llama su atención y una vez que te pegue, dispárale en su brazo Esta es la manera de hacer este truco, la más fácil Lo que quieres es quitarle el brazo de un solo disparo Para que tire su arma y no te pueda disparar Si tú le das más de un balazo, no va a salir el truco Tienes que darle solo un disparo en el brazo para poderle quitar el arma No es muy complicado, simplemente espera que te pegue para que le puedas volar el brazo Ya que está ahí, él nos va a seguir, es nuestra pequeña mascota Y quieres disparar para llamar su atención Pero justo al momento al llegar a esta rampa a la que voy a llegar Deja de disparar, ya no dispares en este punto Para que así te pueda dar un punto de control del juego Como puedes ver, al yo dar vuelta aquí, me va a dar un punto de control Y esto nos va a permitir intentar el truco varias veces Este float es bastante especial porque es un float revividor Cuando llega más o menos a la mitad de su vida Lo que él va a hacer es fingir su muerte Pero después va a revivir Y si nosotros nos paramos arriba de él, nos va a dar un pequeño empujón Y todo esto es la base del truco Más adelante te voy a explicar bien sobre los floats que reviven y cómo funcionan Pero para esto solo tienes que tener en cuenta De que vamos a posicionarnos en lugar exacto para que nos empuje Entonces lo que vamos a hacer es recibir un golpe Girar, cuando él gire le vamos a dar dos balazos Y como puedes ver su cuerpo ahorita está colocado sobre esta línea A la hora de que él revive me va a hacer atravesar esta pared Esto no es muy difícil de hacer Y te voy a enseñar exactamente cómo posicionarte para no fallar Esto funciona con los dos tipos de gráficas Así que por eso no hay problema Ven aquí y apunta a esta como cruz que hay aquí Quieres estar lo más pegado a la izquierda Apunta en el centro de la cruz Más o menos así Lo que vas a hacer es girar a la izquierda De hecho no estoy en el centro si te das cuenta Estoy pegado apuntando entre las dos de la izquierda Entonces simplemente ven por acá Apunta entre estas dos Y muévete a la derecha Lo que quieres hacer con esto es quedar entre esta línea Estas dos líneas negras y estas otras dos de aquí Si estás en las texturas nuevas simplemente ubícate de Justo cuando empieza la luz azul es donde me tengo que frenar Ya que estás aquí Estás posicionado exactamente para que el float te pegue Y puedas quedar a la distancia para matarlo Entonces vamos a hacerlo de nuevo No se te olvide disparar para llamar la atención del float Y que no se le olvide que existes Entonces yo lo que hago aquí es disparar Vengo aquí Pégame por favor Me giro Cuando él gira Necesito que dé un paso hacia mí Le doy dos disparos Si lo haces bien cuando él arriba te va a empujar O puedes ver estamos aquí Ahora lo que hay que hacer es brincar y caminar hacia adelante No primas mucho hacia adelante Solo quieres caminar tantito Ya que estás aquí Apunta a este cuadro que está aquí Esto no es muy preciso Pero pues para que no haya fallas Vas a ver que hay como un cuadro Con dos cuadritos a la izquierda y otro a la derecha Apunta al de ahí Y camina Justo cuando dejes de caminar Vas a brincar Y te vas a agachar justo cuando llegues arriba del brinco Entonces brinco Y me agacho Ok aquí la fallo un poco Brinco Y me agacho Si te das cuenta vas a clipear más o menos arriba Entonces lo único que haces es caminar Y con eso Dice punto finalizado No es muy difícil arruinarlo O sea la mejor manera de hacerlo simplemente es brincar y agacharte Entonces Este es como un método Que intento que sea más sencillo Pero honestamente simplemente brinca y agachate para salir Te van a dar siempre un punto de control aquí Y ahora Esto es bastante complicado Te voy a Voy a hacerlo unas dos veces Para que veas como se hace Brinco Mato al de laijoneador Le disparo al del rifle de plasma Lanzo una granada Y ese vato es uno de escopeta Entonces tomo su escopeta Y sigo huyendo Esto no es muy difícil honestamente Aquí van a empezar a llegar flots Los mato a todos Mato a todo el flot que me encuentre Priorizo a todos los que tengan pistola Los que tengan rifle de asalto A todos ellos les doy prioridad Van a llegar flots lloviendo Por lo general hay uno con escopeta Lo mato Granada Sobre escudo Y brinco Ok Esto ahorita no te preocupes Lo voy a replicar Para que puedas volver a ver Va a haber flots a mi A mi izquierda Los voy a dejar vivos Simplemente voy a venir brincando Sobre todas estas como Estructuras que están aquí Simplemente brinco sobre ellas Flood ahí Lo mato Brinco aquí a la derecha Y sin ningún problema Y ya acabamos Ahora Esto es más que nada práctica Entonces te voy a repetir exactamente Todo lo que hay que hacer Para que no se te pase Vengo aquí con la magnum Brinco otra vez esta cosa Brinco Aguijoneador Pistola de plasma Granada La escopeta La escopeta viene hacia mi Y yo así mato a los que vienen Si tu haces bien todo O sea mejor dicho Si tu matas a todos en esta zona Te van a dar un punto de control Y eso ya te va a permitir hacer esto Viene Ok Mato a este vato de aquí El de ahí atrás No hay ningún problema Aguijoneador Aquí va a haber Uno con pistola Mato al de la pistola Mato al del rifle de asalto Viene alguien Ok no De hecho no me está disparando Así que no importa Baja alguien Lo mato Lo mato Granada Sobre escudo Y brinco Para llegar acá Hay que tener cuidado Eso que me está disparando Lo mato A los que aparecen a la izquierda Los ignoro Si no los quieres ignorar Lancesles una granada Pero no dan mucho problema Simplemente vengo caminando por acá Brinco por acá Y listo Como puedes ver Teclado y mouse Ayuda bastante Para girar y disparar A los que vienen atrás Y ahora En este punto Lo más probable Es que cuando tu hagas Este brinco que acabo de hacer Aparezcan flots ahí Si ves que vienen cebollitas Lanza una granada Y vas a matar A todos los que están ahí Ahora simplemente Lo que queda es Buscar munición Con estos vatos Por lo general Uno o dos Tienen escopeta Y ahora sigue Van a venir sentinelas Te van a ayudar No te preocupes por eso Pero como puedes ver Una vez que le agarras La práctica A este pasillo No da tanto problema Este Ahora Cosas importantes No importa Si te quedas Sin balas de escopeta En este punto De eso No hay mucho De que preocuparse La vida igual No importa En este momento No importa Si te quedas Con una barrita roja De vida También No hay mucho problema Si tu hiciste El stick stack Si hiciste El brinco De la misión anterior Si hiciste El brinco De las granadas En verdad De reconciliación Este brinco Que hicimos ahorita Con el sobrescudo Y la granada No te va a dar problemas Ok Ven por acá Y ahora si hay que continuar Si ves que te dije Que lances la granada Si ves que hay flots ahí Eso es porque Si no matas A muchos flots O sea Si matas A pocos flots Ahí no va a aparecer Entonces como ahorita Yo me dediqué A matar muchos Me salieron flots ahí Pero bueno Simplemente Lances a granada En este punto Te voy a dar un punto De control aquí Y justo cuando aquí Diga Mantén tu posición Mantén tu posición Yo me giro Y me trepo aquí No sé cómo llamarle Estas cosas Este Columnas Desviaciones Pero vamos a usar Estas Toda la misión Si te das cuenta En cuanto me dio El texto De mantén tu posición Yo me di la media vuelta Y me regresé Si yo hubiera Seguido caminando Hubiera activado Hordas de flot Que van a venir Por estos túneles Que están aquí Entonces En cuanto tú ves Que el texto dice Mantén tu posición Media vuelta Y me coloco aquí En un lugar seguro Si sigues caminando Te van a llegar Un buen de flot Ok Aquí hay una opción Que es hacer un flot bomb Para atravesar la pared Como en el primer nivel Pero es muy aleatoria Muy difícil Hay otra cosa Que se llama Carrier bomb Que es aún más complicado Mejor simplemente espera Hasta que venga El monitor por ti Una vez que veas Que el monitor viene Y está más o menos A la altura de este Ahora si sigue caminando Aquí a ver Va a haber granadas Y paquetes de vida Como puedes ver Granadas Paquetes de vida Seguimos por acá El camino normal Es ir por ahí No lo haga compa Mejor véngase por acá A mí me gusta bastante Las texturas nuevas Porque está mucho más iluminado Toda esta sección Entonces ven por acá Y vamos a hacer brincos Lo que puedes hacer Es brincar y agacharte Para asegurar que consigas esto No es difícil No es complicado Entonces Brinco y me agacho Y llego Y simplemente estamos evitando Todo este El encuentro con el flood Que está De nuestro lado derecho Al llegar a la siguiente puerta Vamos a hacer un Salto de granada Entonces es importante Agarrar las granadas Que estaban ahí atrás Pues ya que estamos aquí Venimos hacia acá Y tenemos que tener Este Al menos tres granadas O sea De que tenemos granadas Tenemos granadas Ven aquí Espera que se abra Y lanza una granada Brinca Y aterriza aquí Perfecto Y aquí nos van a dar Otro punto de control Este punto de control Es el último Que nos van a dar En un buen rato Entonces Ven aquí Y lanza otra granada Ahí Quieres lanzarlo Aquí arriba de esta rampa Para que se mueran Todos los floods Que están aquí Igual Consigue balas de escopeta Balas de magnum Y si te falta vida Aquí hay un paquete Agárralo Ahora Quieres hacer esta sección Algo rápido Entonces Yo voy a matar Este flood de aquí Matar este flood de acá Matar este flood de aquí Matar este flood de acá Aquí viene otro flood Lo mato también Puedes matar los escopetazos Con dos disparos de magnum No hay problema Simplemente Esta sección Es muy complicada Dando vuelta aquí Va Va a A llover un flood Después un flood a la derecha Y un flood a la izquierda Brinca Y lanza una granada ahí De plasma de preferencia Después van a llover Varios floods por acá Es RNG A veces llueven A veces no Aquí voy a brincar Y empezar a disparar Como puedes ver Hay un flood con rocket Entonces hay que tener cuidado Con él Estoy evitando a todos Y aquí siempre va a haber Un paquete de vida Si ves que te hace falta Agarrar ese paquete de vida Después Aquí pon atención Flood a la Hay un flood a veces A la izquierda Mata el de la izquierda Y después al de la derecha Este Aquí no me salió Pero es importante Que si te sale un flood A la izquierda Primero lo mates Porque ese tiene escopeta Ok Entonces Granada Recupero balas Porque como puedes ver Viene otro Otro pasillo del infierno Donde hay que matar Muchos floods Entonces me voy a preparar Tengo suficientes granadas Tengo 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 muy pocas granadas De hecho ahora Entonces va de nuevo Mato a los floods carriers Para poder avanzar rápido También otra cosa Que puedes hacer Es brincarlos Eso ya es decisión tuya Y ahora si Volvemos de nuevo No se te olvide Que para el brinco Hay que brincar Y agacharnos Al que viene al final Entonces Lleva el flood Derecha Izquierda Brinco Brinco y me agacho Granada Y sigo huyendo Vienen lloviendo Les disparo Brinco Y empiezo a disparar Siempre Focuseando Al de la rocket Aquí disparo Y voy a venir De nuevo Por mi paquete De vida Mato a los que vengan Flood a la izquierda No Flood a la derecha Si Después van a venir Más flood a la derecha Aquí siempre va a haber Uno con escopeta Ten bastante cuidado Con ese Y sigue huyendo Aquí como siempre Para cortar un poco A la derecha Brincas Y listo Esta parte No es complicada Honestamente Solo es de empezar A disparar Así que Te deseo Bastante suerte Porque todo esto Es más que nada Como te digo Práctica Aquí nunca Nos van a aparecer Enemigos Como en la anterior Y si aparecen Es ya listo Cuando venimos Hacia atrás Entonces ahora Simplemente Trépate Y si ves que Te empiezan a disparar No van a llegar Contigo Simplemente Esquiva un poco Y nos van a dar Entonces Mátalos Este 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 era El revividor Entonces Hay que Matarlo Y aquí Si te falta Vida Aquí hay un paquete De vida A veces Te dan Granadas Y otra cosa Siempre va a haber Una granada Aquí en esta esquinita Entonces Agárrala Yo ya estoy Otra vez Todo full Y ahora si Vámonos para acá Aquí Brinca Para evitar Que te den El punto de control Bueno Ya me lo dieron Ni modo No pasa nada Empieza a dispararles Y vas a lanzar Una granada Cuando se te acabe La magnum Ya que se te acabó Lanzas una granada Si haces todo bien Se van a morir No te van a matar Aquí ten bastante Cuidado con los Con los carriers Esta es una Manera de hacerlo Aquí en este punto El juego me quiere dar Un checkpoint Entonces lo que yo Estoy haciendo Es evitar el checkpoint Con los carriers No los mates Intenta esquivarlos Si puedes Como lo hice yo Lo que quieres Es que no te den Un punto de control Ven por acá A veces viene un flood Mátalo Ese flood Que te digo Que a veces viene Trae escopeta Entonces ahora Voy a venir por acá Y si todo lo hicimos bien Me van a dar Este punto de control Aquí Si me dan este punto De control Vas a poder intentar algo Ok Como aquí yo tengo El punto de control Lo que voy a hacer Es intentar conseguir Un revividor Granada Si te das cuenta Esto no es muy complicado Simplemente Es igual Apunto a ese vato Y le disparo Su mancha Y haces después Exactamente lo mismo Que en la puerta anterior Entonces lanzas Una granada ahí Disparas ahí Le das dos disparos En la cosa esa Que tiene en el centro Lo que sería su cabeza Y si se muere Te paras Sobre su cadáver Apuntándole a la mancha Con tu escopeta Así mira Uno, dos Y punto que se murió Le apuntas A las pequeñas manchitas Que tiene No sé si te diste cuenta Si no quieres hacer eso O no te sale No te preocupes Esto solo lo tienes que hacer Cuando te sale El punto de control Yo ahorita Yo ya no lo voy a intentar Simplemente Si ves que no se muere Con dos disparos Como a mí No te preocupes Deja de intentarlo Y simplemente Dedícate a lo que es El El sobrevivir Esto no es muy difícil Simplemente es dar vueltas Tenemos la escopeta Vamos a aguantar Sin ningún problema Después van a dejar De venir muchos floods Simplemente van a venir Carriers y cebollitas Así que simplemente Da muchas vueltas aquí Busca granadas Si puedes Aquí siempre hay un paquete De vida por cierto Entonces recarga tu vida Si te hace falta Y nada más tenemos que esperar A que nos abran la puerta Como puedes ver Yo ahorita Lo que estoy haciendo Es buscar granadas Una vez que se abre esta puerta Este Vamos a Tener mucho cuidado Porque va a venir Un flood con rocket Justo aquí Entonces aquí Ten mucho cuidado Porque él tiene una rocket Mátalo Y síguete Caminando por acá Ahora Vamos a hacer lo mismo Que hicimos en el piso anterior Nada más que Yo lo que quiero es Que me dejen de seguir Brinca acá Y justo antes de caer Vas a caminar Y justo antes de caer Vas a lanzar una granada Aquí yo ya me aventé Y los aparecí Pero lo que quieres Es esta granada Para matar a ellos Aquí Creo que me pueden dar Un punto de control No estoy seguro Me gustaría tener Este punto de control Perfecto Aquí hay dos opciones Este Tú quieres hacer Algo que se llama Dispawn Básicamente Aquí hay una caja Invisible Que hace que aparezcan Enemigos en la sección De delante Pero si tú brincas Justo ahí Al borde No van a aparecer Enemigos Entonces A mí lo que me gusta hacer Es brincar Más o menos Cuando llegue Entre estas dos líneas Que están aquí Como puedes ver En las texturas nuevas Casi no se nota Brinco Y llego justo En la orilla de aquí Y como puedes ver No aparecen enemigos Si por otro lado Ojalá No quiero este No quiero este punto de control Porque luego me dan Yo vengo por acá Vas a ver que aparecen enemigos Es la gran diferencia Brinca Y camina sobre la parte derecha Y con esto No va a haber enemigos En toda esta zona Ok Con eso te evitaste Todo este problema Y aquí te van a dar Un punto de control Casi siempre Otra vez Si te vuelve a faltar vida O algo por el estilo Aquí hay vida Y hay granadas Es importante También traer granadas En esta sección Aquí Yo tengo una granada de plasma Tú también deberías de tener Así que Lanzo una granada Justo aquí Para que cuando ellos brinquen Se mueran Mata a este Mata a este Y otra vez De nuevo Los que van a llover Hay que matarlos Lleve este Y lo mato ¿Quién más? Tengo uno atrás Con escopeta Hay que tener cuidado Siempre que me lleve Alguien con escopeta Me gusta O me están persiguiendo Por atrás Me gusta lanzar Una granada Ven toda esta sección Y ahora Aquí hay Dos trucos Uno se llama Light Bomb Otro se llama El Float Bomb También en esta puerta No te los voy a enseñar Porque son algo Complicados Y si te das cuenta Nuestro tiempo Apenas si nos alcanza Entonces Lo que voy a hacer aquí Es simplemente Esconderme Te escondes aquí Agarra la vida Agarra las granadas Y escóndete aquí No dispares Si disparas Te van a empezar A atacar los Float Entonces lo único Que tenemos que hacer aquí Es quedarnos parados Por un minuto y medio Entonces Es lo único Que hay que hacer Estar aquí Escondidos Minuto y medio En lo que se abre la puerta Lo que hace el Float Bomb Lo que hace el Light Bomb Es brincarse Toda esta sección Voy a hacer un video Específico Sobre el Light Bomb Para poderlo explicar Porque Si me voy a llevar Unos 10 15 minutos Explicándote Nada más Ese truco en específico Porque es muy complejo Pero bueno Para lo que es el tiempo par Simplemente Quédate esperando En esta puerta Sin ningún problema Ahora Que otra cosa Si haces el Light Bomb No van a aparecer Unos cuantos Float Si lo haces Si no lo haces Vamos a tener que Llegar con unos Float Más adelante También Pero bueno Esto no es tan complicado Simplemente hay que esperar ¿Qué otra cosa? Es hora del spam Por supuesto Sabes que estoy en Twitch Haciendo speedruns de Halo 1 Intentando mejorar mis tiempos Ahorita Mi tiempo actual Es como de Una hora con 45 minutos Entonces Veamos si podemos bajarlo Este Justo cuando empiecen A salir Los runs De Halo 2 Yo voy a seguir Haciendo Halo 1 Entonces Por si quieres Darte un roll Y bueno Como te digo Simplemente Es de esperar Mucho mucho tiempo Toda esta sección Como puedes ver Ya se va a abrir La puerta Y tienes que esperarte A que se abra bien Ya que se está abriendo Ahora si Camina Y mata Y mata a los que te vengan Versiguiendo Aquí hay balas de escopeta Y como siempre Vamos a cortar la curva Para evitar que nos sigan Aquí Lanzo una granada Justo ahí Porque van a venir varios Entonces Esa granada Es importante Si lo haces bien No te van a matar Listo Te recuerdo Esa granada En cuanto En cuanto Vayas a llegar A la esquina Lanzas esa granada Ahora Vamos a igual A esperar aquí A que sube el elevador Tienes que caminar Un poco hacia adelante Si te quedas Más o menos En la orilla del elevador No vas a subir Entonces asegúrate De caminar Un buen tramo Hacia él Por cierto Para que los elevadores Empiecen a subir Y ahora Tenemos 19 minutos Tenemos aproximadamente 6 minutos Para acabar esto Y entrar en el tiempo par No estoy seguro De si lo vamos a conseguir Porque hay que explicar Muchas cosas Este Siguiente piso Otro paquete de vida Por si te falta Agárralo Y ven por acá Aquí no va a haber Muchos enemigos Así que no te preocupes Van a llover En este punto Si no me equivoco Si entonces Simplemente de nuevo A los que llevan Los matas Este flood con la escopeta Es muy molesto Y ahora Súbete aquí Lanza una granada Brinca Y vas a llegar Puedes hacer el salto Con granada Desde aquí Como en las otras puertas No hay ningún problema El chiste es atravesar Ese agujero Y ahora ven por acá Aquí hay un paquete De vida Tómalo Y nos volvemos A esconder aquí De nuevo Me vuelvo a esconder Este Aquí hay otro Flood bump Que puedes intentar Pero igual Como te digo Es aleatorio Necesitas manipularle El checkpoint A veces no sale Y si lo intentas Vas a tener que matar A todos los floods Que hay en esta zona Entonces simplemente Llego aquí Y me vuelvo a esconder Es importante también Que hagas ese salto Con la granada No es muy difícil Hay varias maneras De hacer ese salto Como puedes ver Lo que hice yo Fue subirme En la cosita esta Que no se como se llama No tiene nombre Nos vamos a subir En la chucha sin nombre Lanzo la granada y brinco La otra simplemente es Hacerlo como lo hicimos En la primer puerta Y ahora simplemente aquí Es esperar otros 40 segundos Más o menos A que se abra Si ves que vienen En este floods Mátalos No pasa nada Sigue de nuevo tu camino Y en este punto Quieres tener al menos Dos granadas Entonces Vamos a usar Las granadas de fragmentación En esta zona Es importante Aquí ya aparecieron Varios enemigos Atrás de nosotros Varios carriers Y ahora Importante Llego aquí Lanzo una granada Y que esa granada Pegue en esa pared Y rebote Va a matar a un flood Que está aquí Ven por acá Y ahora lo que voy a hacer Es un salto granada Este salto granada Es importante hacerlo rápido En cuanto ves que se abre Lanzas la granada Si tú te tardas Vas a fallarlo Como puedes ver Esta puerta se abre Entonces quieres hacerlo Porque pronto Van a aparecer unos floods Del otro lado Vas a llegar floods Atrás tuyo Entonces lo que tú quieres Es hacer ese salto Rápido Entonces Venimos rápido de nuevo Como puedes ver Empezaron a llover Aquí Aquí no hay mucha bronca Yo vengo por acá Y recuerda Lanzas una granada A la pared Para que mate al flood Entonces Lanzo una granada Ahí más o menos No es muy precisa El chiste es que La explosión lo mate Y ahora El salto granada El difícil Este es el difícil Porque tienes que lanzarla Justo cuando se vaya A abrir la puerta Si lo haces bien Camina Y camina todo Hasta la Así No te intentes Caer justo en el centro Porque vas a chocar Contra los floods Simplemente Camina Así Y vente por acá Ya que estás aquí Camina No te des la vuelta No te frenes ¿Por qué? Porque van a aparecer Un buen de floods Atrás de ti Como puedes ver Entonces Sigue caminando Sigue caminando Y simplemente Espera a que no te maten Si lo haces bien Vas a llegar Y no vas a morir Ese último brinco Que hicimos con la granada Es este Súper preciso Tienes que lanzar la granada Justo cuando veas Que la puerta Se empezó a abrir Si te tardas Te van a matar ¿Ok? Entonces En cuanto veas Que la puerta Se empieza a abrir Lanzas granada Y con eso Vas a poder completar Este nivel Entonces Wow Fue bastante Tardada la guía Nos aventamos Los 25 minutos Casi Un poco más De los 25 minutos Entonces Espero Espero que veas Que Que no es tan complicado Obviamente Si yo no hubiera Regresado el checkpoint Varias veces Para explicarte No me hubiera tardado Tanto Pero En serio Espero que Que aprecies Todo lo que estoy El revert Que me aventé Porque Esos revert Si este Si dan miedo Honestamente O sea Si mueres Regresas al punto de control Que estaba como Un minuto Antes que ti Entonces Asegúrate De que Asegúrate De que Pues no mueras Entonces Practico bastante esto Y bueno Esta cinemática No la podemos brincar Pero como puedes ver Ya estamos aquí Y esto fue La biblioteca Espero te haya servido Y nos vemos después De que Gracias.